Art of War 3, descargalo ya brother, es gratis desde la Play Store Seguro te ha pasado que te ha venido un ataque con gamers, escudo, lanzallamas y no sabes como pararlo Pues quédate porque a continuación te voy a mostrar 3 estrategias super buenas para que puedas parar y contraatacar este gran combo Quédate brother porque yo soy Demon Mexica y a continuación esto te va a servir super super chingón Let's do it Bien, imagínate el escenario, estás en un PvP, han pasado solo unos minutos de la batalla Y te das cuenta de que tu rival se está preparando para atacarte solamente con gamers Un escuadrón de gamers está muy cerca de tu base brother Tu tienes que prepararte pero ojo, porque para recibir este ataque lo que tienes que hacer es poner barracas Ya sabes hermano que las barracas te van a servir como un escudo, como una protección Ya que tienen buen blindaje y aparte son muy baratas Debes de poner muros también, ya que los muros van a detener el paso Y recuerda, el primer counter para este ataque es utilizar el poderoso Dragonfly Acompañado del armadillo Y claro, unos buenos granaderos para que puedas detener este ataque Porque déjame decirte que este es el counter perfecto Ojo, pero si tú lo agregas a la poderosa Avispa con su bomba ácida Esto va a ser como comerse un pancito, una donita Un pancito de dulce con café carnal Lo vas a poder detener muy fácilmente Claro, muy importante, ten en cuenta de que si tú complementas tu defensa con el héroe Avispa de la resistencia Vas a poder detener este ataque letal muy fácilmente Y ojo, que este ataque venía acompañado de unos poderosos Typhoon Checa, recuerda también que con el armadillo puedes minar Punto importante, utiliza todo lo que puedas para detener este ataque sencillo de Hammers Ojo, pero si te das cuenta que te viene con escudo Solamente después del primer ataque hermano que pudiste detener con gran precisión Te das cuenta de que tu héroe Avispa muere Y te queda solamente para detener un gran ataque Acompañado de lanzallamas, escudo y una gran cantidad de Hammers con Typhoons Bien, para empezar tienes que tomarlo con calma Y tienes que ver donde puedes construir Como te das cuenta, en este momento yo me pongo a construir muros Los muros van a detener un momento Solo un momento esos Hammers Pero recuerda que puedes plantar tu torreta de cohetes ¿Esto con qué? Con la finalidad de que puedas detener un poco más ese ataque Y aquí punto importante Mira esto El Hammer es de tipo de blindaje nivel 2 y tiene 40 puntos Pero más el escudo aumenta demasiado su defensa Entonces la mejor combinación para ese ataque es Jaguar Porque tiene un daño de blindaje de 554 Ahora vas a ver cómo Entonces vamos a recargarnos bastante en nuestros Jaguares Brother, checa como llegan esos Hammers Ese escudo les hace aguantar un daño tremendo Pero con el Jaguar nosotros vamos a destrozarlos De hecho aquí mira Si te das cuenta nos estamos apoyando también con los Dragonfly Pero los que están dando los impactos terribles Son los poderosos Jaguar Y ten en cuenta de que estos Hammers son de un rango 21 brother Entonces si a mí me sale seguro que a ti te puede salir incluso mejor Recuérdalo Si ves que te atacan Hammer y escudo Lo mejor que puedes hacer es combinar el Jaguar con Granadero y con Dragonfly Es una combinación super perfecta Para los Sniper puedes utilizar el Dragonfly para encargarte de ellos Y a las últimas tropas residuales como lo estás viendo aquí Te las puedes cargar simple y sencillamente Pero ojo Ten cuidado porque los Lanzayamas son super difíciles de matar Entonces Tienes que prepararte muy bien Mira esto, mira lo que se viene Ahora vamos a ver el poderoso Cyclone Combinado con este ataque Hermano Recuerda, recuerda Esto solo aquí en el Elite Latin Así que por favor Déjame saber si te gustan estos videos Para que puedas seguir trayendo más Déjamelo saber en los comentarios brother Déjame un like Déjame tu comentario Y déjame también Que más te gustaría que trajera a continuación Bien Nos seguimos preparando ante este gran rival Déjame decirte que es un nivel 21 Un brother muy fuerte Pero pronto vas a saber quién es Seguimos preparándonos Y vuelvo a decirte Ten en cuenta de que Lo que tú necesitas Es buscar y defender este ataque Para después contraatacar Aquí yo me voy a apoyar especialmente Con los héroes Como te das cuenta No estoy a full Así que planeo resistir este ataque Solamente con pocos Dragonfly Y bastantes jaguares El Topo O mejor conocido como La Mole Él nos va a apoyar Para poder destrozar Esos Cyclones Así que venga Estamos preparados Para lo que se viene Brothers Y aquí viene La tercera oleada Esta vez acompañada con Cyclones Más Danza Llamas Hammer Y el poderoso Escudo Mira Ahí los Hammers Empiezan a destrozar Y es que Te comento brother Que los Hammers Así Así en montones gigantescos Son casi indestructibles Y hacen un daño Súper Súper Devastador Pero mira Que acompañado del poderoso Topo Y unos cuantos jaguares Claro Siempre dándole su respectivo Micro manejo Para que en cuanto veas Que se acercan Luego luego Retrocede Y por el otro lado Acompañándonos de La Mole Y sus poderosas Torretas Ojo que también Avispa Está en acción Y mira Como te das cuenta Paramos El ataque Sin problema El escudo Se quedó atrás Pero Gracias a esta Combinación letal De ataque Y poder Logramos repeler Ese ataque De unos poderosos Hammer De un nivel 21 Hermano Entonces Bien Hoy Hoy te voy A garantizar Hermano Yo Yo personalmente Te voy a recomendar Que utilices Esta estrategia Y claro que Si tienes a los héroes Mis héroes No están A full En especial Hablando de La Mole La avispa Si que tiene mejoras Pero No tantas Y la Mole Si que está Un poquito Aventada Por ahí Por otro lado Si te quieres Poner más guapo Puedes sacar Al poderoso Leviatán Y déjame decirte Que sacar Al Leviatán Ante un ataque De hammers Con escudo Es una victoria Rápida ¿No me lo crees? Checa esto Hoy La resistencia Manda Brothers Claro que si Déjame saber En los comentarios Y dejando tu like Para ti Brothers De resistencia Y para mis amigos De confederación Claro que si Pronto traeremos Video Para ustedes Un saludo especial Para mi gran amigo Milbori De Puerto Rico Yeah Saluditos Para todo el clan América Unida Muchas gracias Por estar aquí Brothers Saludos Y recuerden Sábado De stream De stream